El día de ayer por la mañana reportaron a través de medios de allá de Oaxaca lo que estaba ocurriendo en la zona de Villa de Saachila, cercano a la ciudad capital de Oaxaca, donde una emboscada hacia agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes trasladaban de un penal a otro a un líder del cártel de Juárez, dejó como saldo un ministerial muerto y cuatro personas heridas, entre ellas sicarios. Los hechos se registraron a las 3.15 de la tarde de ayer lunes, cuando agentes de la Fiscalía del Estado realizaban el traslado de José Bernabé Prizuela Meraz, alias La Vaca o el Animal, quien es, fíjense bien, jefe del cártel de Juárez en la costa Colima, en la costa de Colima y Michoacán, fíjense nomás, y aliado del cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso también en Michoacán y está acrecentándose la violencia, pero sobre todo en Oaxaca. Ojo, hay que poner atención de por qué la violencia en Oaxaca está creciendo. Ahí tienen un punto. Hay otros dos puntos, cártel de Jalisco, que está invadiendo o imperando en la zona. El líder criminal detenido en 2013 sería llevado a Tamaulipas en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juzgado en ese estado. Cuando el convoy circulaba por la carretera en la agencia Vicente Guerrero en el municipio de Sachila, civiles armados a bordo de camionetas emboscaron a los custodios y abrieron fuego en su contra con rifles de grueso calibre. Se comprueba que el cartel Jalisco en Oaxacae, por cierto. En el lugar, se desató un tiroteo que culminó con la huida de los atacantes, excepto dos que resultaron heridos, así como dos agentes de la Fiscalía y una mujer. Un fuerte operativo de seguridad se implementó en el lugar de los hechos siendo trasladados a los hospitales los heridos donde murió uno de los agentes heridos quien era miembro de la Agencia Estatal de Investigación. Rizuela Meraz fue detenida en abril del 2011 en un operativo policíaco ocurrido en el barrio popular del Mezcalito, al sur de la capital del estado, siendo liberado por la propia dependencia federal sin conocerse las causas de dicha decisión. Al líder del cártel de Juárez se le incrimina además de varios asesinatos ocurridos en 2010 a 2013 en el territorio colimense. El entonces gobernador o jefe de plaza, Anguiano Moreno, el detenido era buscado en Colima por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, privación de la libertad, secuestro, robo calificado además de homicidio calificado, por lo que tenía en su total un total, por lo que tenía en su contra un total de cinco órdenes de aprehensión. José Bernabél Brizuela Meraz comandaba una célula criminal del cártel de Juárez encargada de traficar los embarques de droga que llegaban a través del puerto de Manzanillo y del puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán. Fíjense el cártel de Juárez por esa zona, por eso también en Michoacán, siguen creciendo esta situación y en Oaxaca peor, en Oaxaca anda cartel de Jalisco y aquí dan cuenta de ello. No podemos mostrar imágenes, ya saben que YouTube se pone sensible, pero bueno, ahí les dejo la información, esto fue lo que estaban reportando medios allá en Oaxaca. Saludos compas.